Música Bueno Ariel, en primer término gracias por este tiempo ¿Qué tipo de conclusiones se sacan en este tipo de encuentros de preparación pensando que en unos días arranca el sudamericano? Hay muchas cosas positivas y hay cosas negativas como todo partido previo y de práctica Un partido donde fuimos netamente superiores, donde no nos atacaron ni nos ganaron Es decir que algún error tenemos que haber cometido Prácticamente nuestra arquera fue un espectador más, pero sin embargo ganó el otro equipo Y no es porque no hayamos llegado al arco, erramos muchísimas chances también Entonces tenés que rescatar la voluntad, la gana, el orden, la recuperación de la pelota Pero no la administración de la pelota, la administración de la pelota no fue la adecuada Yo creo que jugaron nerviosas las luchas, ante la adversidad, no del gol, ya en el primer tiempo Jugaron nerviosas, te lo puedo decir yo porque hubo jugadas de pelota quieta que la realizaron de otra manera, la acostumbrada Claro, ¿Cómo viene la preparación justamente para un torneo en el que la ilusión imagino es bastante alta? No, bien, en ese aspecto también, es decir, en el aspecto anímico es uno de los puntos más fuertes que tiene el plantel En ese aspecto descansamos tranquilos, pero el tema está en que al fútbol se juega administrando bien la pelota ¿Qué análisis se puede hacer del torneo, de los rivales, se ha visto algo por el momento? Hemos sí analizado algunos equipos, antecedentes de los equipos, de los bits también Pero las competencias hay que jugarlas, en el momento adecuado hay que jugarlas Y yo le tengo mucha confianza al equipo, siempre y cuando se dé tranquilo